Muy buenas tardes, estamos ya al mediodía pero continuamos en directo desde aquí, desde este centro de participación activa de mayores de Isla Cristina y a partir de los próximos minutos vamos a hacer un poquito la envidia, la envidia del revuelo de Sevillana. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener precisamente un coro flamenco que pertenece a este centro, nos van a cantar en vivo y en directo. Algunas ya se han plantado hasta esa flor como María Ángeles y por ahí también veo Pepi, Tocalla también. Todo esto es porque están ambientados que mañana celebraran aquí la Cruz de Mayo y bueno pues es una manera muy especial de celebrar este mes y de dar también pues un poquito de ocio con cultura y tradiciones del que van a disfrutar intensamente nuestros mayores. Este coro tiene un directo porque si no a ver quién pone o quién marca el tono en este caso. Severino Márquez, buenas tardes. Buenos días a todos. Cuéntame desde cuándo estás en esta dirección. Bueno pues como dos meses y pico más o menos ¿no? Lo que marca aquí el centro nuestro ¿no? Hacen una especie de contratos de tres meses o cosas así y ahí estamos. Bueno pues cuéntame ¿y en estos dos meses qué hemos hecho? Pues hemos estado ensayando algunos temitas como Sevillana, algún tango, ese nos ha quedado un poquito en el tintero Huelva pero bueno igual para más adelante podremos hacerlo. A ver cuando me dice Huelva me estás hablando de fandangos. Sí, claro. Tenemos que representar a nuestra provincia que es muy rica en fandangos ¿no? Pero no nos dio tiempo. Ya no lo sé si lo habrá dicho Emilio Romero porque en esto sabe más que yo pero Isla Cristina tiene su propio fandango. Sí, parece que tiene su propio fandango pero no se ha... Se ha quedado ahí. Ahí se ha quedado olvidado porque bueno pues la tierra tampoco daba mucho que eso. El carnaval digamos que lo pasó a la sombra un poquito. Exactamente. Bueno y para este mediodía ¿qué nos tenéis preparados? Pues si nos lo vaya a permitir por el tiempo porque la radio es tiempo vamos a hacer una sevillanita. Ahora de momento lo primero vamos a hacer una sevillanita. Luego vamos a hacer unos tangos de capullo de Jerez y tenemos más sevillanitas y tenemos algunas cositas más. Todo depende de ustedes. Vale, pues nosotros encantados de que nos cante que además para que no lo sepa ¿para cuándo? ¿Tú crees que tendremos el hijo del padre o se quedarán el hijo de la madre? Yo antes de irme lo que quiero decir es que estoy haciendo un proyecto para exportar la energía de esta gente que me acompaña de este coro donde hay señoras de 85 años parece que tienen 20. Tienen una energía tal, pero energía. Este coro transmite alegría, transmite vida. Así que bueno no quiero invitar a todo el mundo a que se meta en el coro porque ahora no, no le da tiempo. Pero a lo mejor para el año que viene pero no vamos a caber en el centro. Eso casi seguro. Hay energía, hay gusto y hay ganas de hacer cosas. Claro que sí, además me decía que había ahí miembros que superaron los 80. Sí, alguna, alguna sí. Otro estamos en los 15 o 18 más o menos. Exactamente. Vámonos que nos vamos que va a sonar en directo este coro, coro flamenco o coro rociero, coro rociero ¿no? Vale. Y se llama Marisma y Rocío. Pues venga que ya nos queda muy poquito también para echarnos los caminos y les recordamos que mañana pues a partir de las 12 se celebra aquí la Cruz de Mayo y esperamos bueno pues que el buen ambiente, hombre, hombre ya se encargará el coro de edad, el buen ambiente. Vamos a escuchar el directo y nos vamos. Bueno, vamos a hacer una servianita que se llama debajo de la portada. Debajo de la portada me gusta ver qué pasa, me gusta ver qué pasa, me gusta ver qué pasa. Me gusta ver qué pasa, 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 me gusta ver qué pasa Me gusta verte chiquilla en una tarde de abril, en una tarde de abril, que los toros de Mancilla viendan primero salir. Me gusta mujer, con sus trajes de gitana, me gusta mucho mujer, porque bailando para ser de tiana y puede aclarer. Me gusta verte bailar. Me gusta verte bailar, en mi caseta morena, me gusta verte bailar. En mi caseta morena, me gusta verte bailar. Me gusta verte bailar, y se me quita la pena cuando te escucho cantar. Me gusta mujer, con sus trajes de gitana, me gusta mucho mujer, porque bailando para ser de tiana y puede aclarer. Me gusta verte a caballo, al pie de Guadalquivir. Al pie de Guadalquivir, me gusta verte a caballo, al pie de Guadalquivir. Al pie de Guadalquivir, en los pinares de mayo, camino de la boli. En los pinares de mayo, camino de la boli. Me gusta verte bailar, y se me quita la pena cuando te escucho cantar. Me gusta mujer, con sus trajes de gitana, me gusta mucho mujer, porque bailando parece de tiana y puede aclarer. ¡Olé! ¡Olé! Ahí ha quedado esta primera sevillana de este coro que, bueno, pues dos meses ensayando. A ver, el director, ¿qué nos dice? Habla con el micro. A ver. Bueno, ahora vamos a hacer unos tangos de capullo de Jerez. Ya cobró un poquito, ¿eh? Sí. A ver, a ver, sabe qué tal. Vamos a ver si es la de capullo de Jerez. Bueno, lo ha dicho, unos tangos de capullo de Jerez. ¿Nos vamos? ¡Vámonos! 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 No me gusta el bar, no me gusta el queso, lo que me gustaba era su beso, era su beso, era su beso. No me gusta el bar, no me gusta el queso, lo que me gustaba era su beso, era su beso, era su beso. Que tú me la peneabas, que tú me la peneabas La ceniza de la copa pa' que yo me calentara La ceniza de la copa pa' que yo me calentara Hoy me he levantado buscando una sonrisa Hoy me he levantado buscando una caricia Hoy me he levantado, hoy me he levantado con calabra más Tu madre tuvo la culpa que por dejarse la puerta abierta Tu madre tuvo la culpa que por dejarse la puerta abierta Y yo por meterme dentro y tú por quedarte quieta Tu madre tuvo la culpa que por dejarse la puerta abierta Y yo por meterme dentro y tú por quedarte quieta Tu madre tuvo la culpa que por dejarse la puerta abierta Voy a querer, voy a querer, voy a querer mucha mi familia Voy a querer, voy a querer mucha mi familia Voy a querer, voy a querer mucha mi familia Voy a querer, voy a querer, voy a querer, voy a querer, voy a querer que arte y con esa bailadora improvisada bueno pues vamos creo que tenía otra sevillanita ¿no? creo que se van a preparar para otra sevillanita ¿no? y ah bueno, bueno, bueno bueno la salve rociera un coro que evidentemente tiene este compás que marca como coro rociero pues no podía cantar esta salve así que la vamos a escuchar con toda esa fuerza y esa energía que nos transmiten nuestros mayores A B bonito, dice consentimiento pues no es la salve rociera de la salve rociera pues no nos da en la salve rociera nos da vamos a ver 例えば la salve rociera Amén. 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 Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver a cantarle a la vida en José con un olé. ¡Gracias! ¡Gracias de noche y día! ¡Te venimos a rezar! ¡Dios de sangre María! ¡Tú los ángeles nos hurla! que eres tu madre mía de pureza virginal Olé, 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 olé Arroz y hoy yo quiero volver, a cantarle a la mire conmé, con un olé Olé, 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 olé Arroz y hoy yo quiero volver, a cantarle a la mire conmé, con un olé ¡Qué bonito! Bueno, vamos a cerrar, si le parece al director, con una sevillanita alegre, corralera Con esa sevillana que marca la alegría de estas tradiciones del mes de mayo Vamos con eso, vamos a ponerle la alegría La vuelta tiene que darte con el amor que te di Con el amor que te di, la vuelta tiene que darte, con el amor que te di Con el amor que te di, ahora pasa por mi calle y no te acuerdas de mí La vuelta tiene que darte con el amor que te di La vuelta tiene que darte conmé, la vuelta tiene que darte conmé, con un olé La vuelta tiene que darte conmé, la vuelta tiene que darte conmé, la vuelta tiene que darte conmé, con un olé La vuelta tiene que darte conmé, la vuelta tiene que darte conmé, la vuelta tiene que darte conmé, con un olé La vuelta tiene que darte conmé, la vuelta tiene que darte conmé, la vuelta tiene que darte conmé. Veras muchas gracias a todos los mejoresamientos del mes de mayo La novia que yo tuve se está casando, la novia que yo tuve se está casando. No te conviene, te dijeron mi padre, no te conviene, te dijeron la tarde que no la quiere. Cuando tengas un hijo, en vez de besos al rey, la vida será, déjalo que se case con la que llena. Pues, poderío, poderío, qué arte. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Severino, muchísimas gracias a seguir así. Gracias a todo el corón, muchas gracias. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Gracias. 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 Gracias.